pronto el final del planeta tarde o temprano y la única que le daremos a nuestro hijo será como a punto de ayuda como a punto de historia ¡al futuro! esto se llama nuestra destrucción ¡Lan,an,an,an,an,an! ¡Lan,an! ¡Lan,an,an,an! ¡Luevos provocados! ¡Luestres destrucción! ¡Luevos provocados! ¡Lanzales destrucción! ¡Los pecadores! ¡Los pecados! ¡Los pecados! ¡Lan,an,an,an! ¡Lan,an,an! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!